Ya, 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 ya Es una chica Vale, pues que hace de bien, creo Vale, está levantando las manos Voy por ella, voy por ella Estate alerta Va, 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 va Adelántate, adelántate un poco, no te preocupes Joder, no sabíamos que eras tú Joder Va, va ¿Te ayudo? No puedo Ay, si es que le he mandado como un Dos telegramas a fin, pero Sí, no, es que Claro Es que encima he dado orden a cualquier persona Que se acerque Porque en cualquier momento van a aparecer Sí, no sé Si yo he ido dando vueltas Me he metido por el bosque He salido del bosque por otro camino Le he dado otra vuelta He vuelto a volver Yo si me han seguido Les doy un premio, eh Te has enterado, te he informado, ¿no? Más o menos De que habían vuelto a atacar a Vía Sí Es que habíais venido aquí Fin Trata Trata a la pobre Ana Hola Perdón, es que Jack cuando le dices una cosa Lo haces No, no, no Y ha agradecido O sea, no en este caso Pero me entiende a lo mejor Usó munición normal Para no matar Es que no pasa nada No te preocupes Jack No muerdo No, no, ya Jack pagó cuando Dijo Un momento Me dijo Fick que vendría café Igual deberías haber avisado De que podía llegar Ya no Es que el problema es que no sabíamos Cuando ibas a llegar Claro Ya vos punto Eh, ¿dónde vos? Eh, aquí, aquí Sígame, sígame Mi antigua casa Vale Y el vendaje Y todo eso Y Vía Creo que fue a dormir Y Vía ¿A dormir? Ah, aquí está Todo bien Eh, Kat Ven a la cama Un segundito Oh, la puta madre Oye, al menos Mira la parte buena Lo que es la seguridad La tenéis muy bien pensada Sí De eso sí que lo sabíamos Claro, es que Porque hay un animal Eh, comida A ver, ya Pero Al menos Quitarle la piel Y ponerle sal Si no Se me nos va a podrir No, ya Lleva un poco aquí Lleva un poco aquí Ah, vale Túmbate y se ocupa Tengo todo Tengo todo Tengo todo Y no hace falta Que tengo algo Que bueno Digámoslo así Bueno, al menos sabemos Que el puesto En efecto Es funcional No te preocupes Jack Al final Son cosas que pasan No sabía que iba a aparecer tan pronto Que no pasa nada Que no pasa nada De verdad Seguro Sí, sí, sí Sí, sí No tengo No tengo No tengo Trabajo Tengo trabajo ¿Vale? Sí, sí Pero Me duele Me jode Ya, ya, ya No, sí Te entiendo Mira el lado bueno No has matado Ve Y mira el siguiente lado Bueno La siguiente persona que venga Sí que es el objetivo Porque ya no tiene que venir Nada más Voy a beber agua Y No sé todo un momento Sí, sí, sí No te preocupes De hecho Si quieres te cambio Te cambio el puesto Para que descanses un poco De acuerdo Vale Fin Informo Voy a cambiarle el puesto a Jack ¿Vale? Cualquier cosa Estoy en la herrería ¿Vale? 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muerto Eran lobos Había unos cuantos, pero ya están muertos Gracias por ver el video 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 Vale Gracias por ver el video 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 Hola Libre ¿Qué va? ¿Le has comentado la situación ya? Le voy comentando ¿Vale? Vale, voy a ver el video ¿Pin? Un ciervo Un ciervo ¿Veo? 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 Lo al uno silvao Si el ciervo sale corriendo Se está acercando a algo Así que por ahora voy tranquilo Mientras que el ciervo no corra Mientras que el ciervo no corra Mientras que el ciervo no corra Mientras que el ciervo no corra